El extacle ofensivo de Cincinnati, Anthony Muñoz, en compañía de las porristas del equipo de los tejanos de Houston, impartió una clínica de entrenamiento a jugadores de ligas infantiles de fútbol americano como parte del programa Play 60 Character Camp. Muñoz regresó a México por tercera ocasión para promover este programa de ejercicio después de estar en las ciudades de Chihuahua y Cancún, en el cual busca reforzar la importancia de forjarse un carácter deportivo a temprana edad. El también miembro del Salón de la Fama enseñó a niños y niñas de entre 6 y 14 años de edad diferentes habilidades para mantenerse activos, enfocándose en la disciplina y carácter. El exjugador de la NFL practicó y enseñó a los menores con la ayuda de coaches de ligas infantiles asistentes al Play 60 Character Camp, mientras los padres de familia presenciaban la clínica en las gradas del Deportivo Miguel Alemán en la Ciudad de México. Con imágenes de Enrique Rivera, Notimex.